qué tal gente cómo están cómo andan bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a nuevo vídeo de perú en rusia 2018 seguimos con esta travesía por el continente europeo y llega el tercer capítulo de esta miniserie esperemos como siempre digo que no sea el último donde enfrentamos ni más ni menos que a portugal en los cuartos de final así está el cuadro para el que no lo vio igualmente ya he dejado por acá arriba recomendado el vídeo que subimos en el día de ayer donde le ganamos a la argentina por 1 a 0 en octavos de final y nos toca enfrentar a portugal que eliminó a uruguay más abajo vienen por esta llave alemania inglaterra partidazo de cuartos ya francia le ganó españa por penales está en semis y va a jugar ante brasil que eliminó a bélgica está ahí todo bien nosotros vamos a lo que nos importa en xochi jugamos frente a cristiano ronaldo ya le ganamos al equipo de leo messi y ahora vamos a ir ante el equipo de cristiano ronaldo los dos camisetas titulares ahí estamos viendo el equipo algunos en los comentarios me dijeron que lo ponga farfán yo insisto me gusta tenerlo como revulsivo a farfán en el segundo tiempo si más que nada porque tiene buena aceleración y siempre está bueno tener un jugador de esa característica para el final y el sacable entre comillas es flores y me metió tres goles ya en el mundial así que bueno nada prefiero mantenerlo en la cancha mismo equipo que viene de ganar a la argentina cuatro minutos legendario vamos a meternos al partido como ayer lo pasamos completito y bueno como vengo diciendo esperemos que no sea el último de perú porque si no querrá decir que nos quedamos afuera terminamos segundos en el grupo en el primer capítulo que lo hicimos en directo donde perdimos con francia pero le ganamos a dinamarca y australia ayer subimos el vídeo donde le ganamos a la argentina por un tanto contra cero con el gol de cueva en el primer tiempo y hoy nos toca enfrentar a cristiano ronaldo pasaremos esta prueba ya sería garantizarme dos capítulos más el ganar hoy porque bueno jugaríamos semis en el que viene y si perdemos tercer puesto y si ganamos final que es la gran ilusión pero bueno no es para nada fácil es portugal perú cuartos de final en el estadio fish stadium justamente de sochi vamos a hacer como repasamos ayer para hacerlo más bien en rapidito el tema de las formaciones está la nuestra que ya la repasamos y así forma portugal con rui patricio semedo fonte pepe y guerreiro carvalho silva que no es el delantero sino es adrién silva bernardo silva por derecha joao mario por izquierda y arriba a andrés silva y ronaldo este es el equipo de portugal bastante parecido al que puso contra españa en el debut de la copa del mundo pero con algunas variantes me acuerdo que en ese partido por ejemplo joao mario y andrés silva entraron desde el banco comienzo del partido una ilusión tremenda que tengo con perú de jugar este mundial esperando en su momento de que tenga la carta paulo guerrero finalmente fifa se decidió ponerlo y aquí vamos por el sueño de los cuatro mejores centro de trauco y que centro de trauco y la saca pepe lindo partido que se viene ahí está adrién silva presionaba no podía a dinson flores adrién silva carvalho va a ser un partido difícil hay que parar a cristiano hay que tratar de que cristiano no la tenga porque está recontra chetado en el juego por eso especial atención en el conocido bicho del real madrid robo bernardo silva hay que estar seguro los pases también vamos trauco bien trauco bien trauco flores toca atrás la tiene perú relato tapia cuidado bien ramos bien visitó al víncula me gusta el mundial de al víncula ya estoy conforme yo dije en un momento estar entre los ocho es el objetivo los cargamos argentina ni más ni menos así que ya están superadas las expectativas de perú en este mundial edison flores la tiene guerrero juega con renato tapia va tapia a mí me gusta más ahí renato y yo tú por este lado vallo tú una afuera porque muchos también me dijeron de que ponga a tapia y aso tú los inviertos ya que los cambia de lugar a mí me gustan así como está sobre todo por un tema de perfiles que me gusta más al menos a mí jugar así se viene cristiano iván terramos buen cierre de rodríguez con problemas rodríguez ahora sí domina pedro al ese se queda el arquero de perú bien bien con la pelota rodríguez shot un 20 minutos portugal 0 perú 0 la cenicienta de la copa del mundo está haciendo perú más bien el equipo de revelación más que cenicienta de este mundial va cueva la pinchó bien para edison flores va flores quiere centro y gol de quien gol de quien no te puedo creer miramos de rey no sale jugando en el área sale jugando el área de rey y esto lo que no me gusta que me agarre de contra portugal se viene cristiano lo marcamos día 4 sigue cristiano cuidado con aquí en cuidado con nadie cuidado con nadie porque está miguel trauco que sale jugando no lo hace bien galese se viene se medio atención con el son base medio cuidado se medio que queda william carvalho con bernardo silva carvalho afuera bien 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 buena respuesta hasta aquí de perú un partido con poquitas situaciones que como dije ayer por ahí se torna un poquito aburrido porque no está pasando lo mejor si no estoy pasando el partido completo para que nadie llore con que editamos que el nivel que esto está bien que agradezco el apoyo en el que muchos me dicen vos no podés quedarte con lo que te digan los menos sino con los que te apoyamos realmente y yo sinceramente lo aprecio pero me gusta la transparencia de todo entonces dije este mundial me lo tomo así lo juego completito los partidos en vivo o grabado los pasos completito entonces nadie se queja cuidado con cristiano gol de portugal para que vean qué pasó todo 35 minutos al que más miedo le teníamos que tener a cristiano 1 a 0 arriba portugal golazo del bicho buena definición mostramos una repe más ahí junto la marca y qué golazo metió cristiano voló galese pero no evitó el gol de portugal cristiano 36 minutos arriba a portugal 1 a 0 y a seguir soñando con perú ve otra no queda a seguir a los toques a ver si con nuestro juego podemos llegar aunque sea el empate parcial y ver después qué es lo que pasa yo tú un ramos en el pase de ramos ganó joao mario se viene joao mario guerreiro adrient silva va por el medio buen anticipo de rodríguez para mí clave rodríguez en la defensa sotún se viene cueva a ver qué hace cueva lo esperó por acá que pase por la izquierda de son flores se viene de son flores manda el centro para carrillo ay qué lástima salió muy al medio ganó ruiz patricio se queda con la pelota el arquero de portugal ya lo va a buscar el cristiano claro que sí y gana todo cristiano en este juego y encima adrient silva también va a pelear ahí andrés silva ahora bien andrés silva galese se conectaban los silva andré con adrient última la salida menos mal final del primer tiempo arriba portugal 1 a 0 gol de cristiano bueno a ver cómo nos van en la segunda mitad tenemos que mejorar voy a aguantar un poquito todavía no me la voy a jugar con farfán pero no creo que pasen si el resultado sigue así más de 10 15 a los humos del juego del segundo tiempo para para meter a jefferson a la foquita con la camiseta de perú que muchos lo quieren ver pero bueno es una cuestión estratégica la mía ya lo vengo diciendo en los distintos vídeos había falta dice el juez lo que siga silva adrient silva cuidado con andrés que no se de vuelta menos mal por arriba adrient silva saque de arco está jugando un poquito mejor perú en este partido que por ahí lo que jugó con francia no me parece a mí pero todavía no alcanza gana 1 a 0 portugal gol de cristiano se viene paolo vamos guerrero necesitamos al goleador cueva guerrero toca y toca perú renato tapia va paolo por el medio va paolo por el medio justo adrient silva córner hay tiro de esquina para perú cambio ingresa joao maustinio se va adrient silva poco me importa me interesa mucho este córner el centro que va a venir de carrillo guerrero que no puede a a ver si llega ya tiene que llegar ustedes luisito al víncula bien por él se viene cueva atrás tocó cueva yotun va yotun jugó con andré carrillo se viene carrillo la va a tocar de punta bien por él se viene cueva engancha a cueva a ver qué hace de cueva se lo come carvalo casi le hace penal y se viene la contra bernardo silva con cristiano y pegamos al bicho ahí lo acomodamos un poquito bernardo silva se viene del city bernardo silva ya está la cancha cualquier momento se tira la foca farfán ronaldo cristiano maustinio cristiano que está en el área cuidado con semedo también que bien que la hizo el del barça carrillo que la saca al víncula que no puede le quedó al bicho cuidado bien 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 va a ser amonistado yo tú a ver puedo hacer este cambio ya que estamos en estado yotun lo puedo poner acá la foquita y tirarlo a cueva un poquito más atrás sobre todo por la necesidad del partido que tenemos va a ser amonestado y está yotun por el patadona cristiano fue lo último que hizo en la cancha se viene el cambio no más ya está farfán en lugar de yotun en la cancha ad víncula la cambiamos toda vamos miguel se viene trauco se frena bien pelota larga de farfán lo pone a correr andré carrillo me gusta esta me gusta esta va andré carrillo cierra pepe cierra pepe y fonte que evita el córner una lástima adelantamos un poquito las líneas buen anticipo de víncula carrillo toca toca perú que se hace dueño del partido ahora tapia de nuevo con cueva está solo la foca está solo la foca farfán de afuera el rebote de fonte una lástima tiene buena pegada la foca en esta lo le hicimos bien bien por carrillo está rápido perú para recuperar la bola y eso me gusta mucho eh ramos ataca rodríguez se viene renato tapia farfán quiere el empate perú vamos pero vamos paolo abrió la pelota al medio jugó con cueva de nuevo paolo no era bueno el pase no era bueno ya el pase de movida paolo lo apreta bien fonte gana pepe era no puede paolo quedan 15 rafael guerreiro presiona con todo perú yo hago moutinho me la estoy jugando al anticipo en todas las jugadas eh va cristiano en cara cristiano sigue cristiano bien advíncula y atento luisito rodríguez que sale con un buen pase carrillo la tiene a ver qué hace carrillo toca con cueva circula el balón ataca perú ramos ataca perú más adelantado ahora cueva por el medio advíncula juega con quien con la foca no era bueno el pase de advíncula una lástima gana farfán gana farfán lo veo a paolo cerca del área lo veo a paolo cerca del área va la foca la tiene paolo no se puede dar vuelta le queda renato tapia ponela para la foca va farfán va farfán el toque al medio sí señor flores nadie lo puede ver a paolo ahora sí paolo a las manos de rui patricio a las manos de rui patricio lo tuvo paolo guerrero se termina el partido se la juega la última se la juega la última con todo mandando los cartas al ataque se viene andrés silva pelota para bernardito silva trauco galesa y córner trauco galesa y córner tiro de esquina se complican las aspiraciones de perú en el mundial a ver si tenemos una más estamos cayendo un acero en los cuartos frente a portugal fonte rafael guerreiro mira vos guerreiro se termina el mundial cuojo con cristiano afuera bernardo afuera bernardo silva todos arriba todos arriba vamos todos arriba peiná la voz paolo ganaron arriba cuidado hay una más da una más no me dio más final de partido afuera perú quedamos eliminados en los cuartos de final ante portugal con de cristiano les dije tengo miedo de cristiano y portugal este muchacho nos elimina con un golazo hay que decirlo de verdad quedamos afuera de la copa hicimos un mundialazo sinceramente estar entre los ocho con perú me parece que es muy bueno quería meterme en las semis sinceramente lo digo quería meterme en las semis una verdadera lástima pero bueno en definitiva es hasta donde hemos llegado gracias por haberme acompañado espero que lo hayan disfrutado pronto comenzamos el mundial con colombia que hoy perdido ante japón 2 a 1 así que nada seguro que mañana pasado vamos a estar iniciando también con el equipo de pekerman el mundial de rusia 2018 gracias como siempre abrazo grande y nos vemos la próxima chau chau